Bienvenidos a lanueva.com. Las noticias que tienen que conocer a esta hora del día se las voy a contar en un minuto. Un importante consultora nacional realizó un sondeo a un mes de las PASO y ahora afirma que el presidente Mauricio Macri se sigue acercando a Alberto Fernández y que la polarización se amplía cada vez más. Volvieron a prender fuego la pista de BMX en el Parque de Mayo. Es la segunda vez que sucede en menos de un mes y los bomberos debieron trabajar durante un largo tiempo para apagar el fuego. Apareció el cadáver de un pez luna en la playa de Pehuancó y generó sorpresa y preocupación porque se trata de un animal de gran tamaño que no es muy común ver por esa zona. El municipio lanzó una plataforma para conocer los avances en la obra pública. El anuncio lo hizo el intendente Gay que a su vez afirmó que el objetivo principal es que los vecinos puedan saber en qué se invirtió cada peso en Bahía Blanca. Charo Fernández, la mamá del tenista Bahien seguido Pela, compartió una conmovedora carta que rápidamente se hizo viral. Habló del sacrificio de su hijo, del apoyo de la familia y de los amigos y principalmente de los sueños hechos realidad. Lo que les conté y muchísimo más, como siempre digo, en lanueva.com.